¡Vamos! 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 Digo que Guatemala siguen haciendo de las suyas señores Yo no lejos para el amigo Melvin Su primo olvido el nombre ahorita pero Guatamala, yo no lejos Espero les guste ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito nerviosa la gallina pero ¡Ahí está! ¡Vamos! Un poquito de parada de mancos ¡Vamos! 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 Un poquito de parada de mancos ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 y aquí tenemos un bocadillo es patonal alguien quiere un rayo bueno para gallinas aquí estamos un gallón albany con un poco de efecto un rayo muy espigado un muy bonito rayo está un poquito pelón de la nuca y nos habéis venido buscando un gallón albany y se los vamos a poner en descuento y 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